No llores ahora, tontina. Bastante guerra has dado. Decir que ha sido una bonita congestión lo que has tenido. No veo que puede haber de bonito en una congestión como no sea porque era tuya. Helen. Helen. ¡Capitán! ¡Ven, corre! ¡Corre! ¡Mírala, no puede ver! ¡Fíjate en sus ojos! ¡No ve! ¡Helen! ¡Ni oye! ¡Al gritar yo ni siquiera parpadeado! ¡No ha movido ni una pestaña! ¡Helen! ¡No! 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 ¡No puede! ¡Helen! ¡No puede oírte! ¡Helen! 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 ¡Suscríbete! ¡Tienes que aprender a tener templanza! ¡Mala chica! 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 ¡Aquí! ¡Bombea! ¡No mamá no está aquí! ¡Bombea! ¡Ajé ua! ¡Ajé ua! ¡Tiene un nombre! ¡Ajé ua! ¡Bombea! 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 ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tierra! ¡Sí! ¡Escalón! ¡Señora Keller! ¡Señora Keller! ¡Señora Keller! ¡Señora Keller! ¡Señora Keller! ¡Señora Keller! ¡Madre! ¡Papá! ¡Ha comprendido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!